¿Qué tal amigos? Demachín comenzó. Cruz Azul anunció la incorporación de Eric Lira. Lira disputó 58 contegos con Pumas y se convirtió en uno de los referentes de la escuadra de la UNAM. Alejandro Mayorga también fue presentado como jugador de la máquina. El lateral izquierdo llega por los centros de las chivas y competirá con Aldrete por un lugar en la titularidad. Guillermo Paul Fernández se quedará en Cruz Azul. El jugador sigue en pláticas con la directiva para analizar su renovación, toda vez que el próximo verano vence su contrato, pero en este mercado no saldrá del equipo cementero. Fernando Madrigal es pretendido por el Puebla. El mediocampista no tendrá minutos el viernes para no bloquear su posible salida. Amori Vergara bloqueó el regreso de la Chofi López a Chivas debido a que mantiene su postura de cero tolerancia de jugadores con antecedentes de indisciplina. Vergara también evitó la llegada de Pizarro, los descontentos que existieron con la directiva rojiblanca impidieron que Rodolfo regresara a Chivas. La afición del rebaño explotó e hizo tendencia, Chivas no es para cualquier dueño. Los seguidores del rebaño expresaron su descontento con Amori Vergara. La afición de Guadalajara está molesta con la directiva ante la falta de refuerzos. La propia nación rojiblanca le respondió al mandamás del equipo, haciendo tendencia el hashtag Chivas no es para cualquier dueño. Monterrey anunció la incorporación de Rodolfo Pizarro como refuerzo. Ahora Pizarro regresará al conjunto regiomontano en busca de buenos dividendos y de ayudar al plantel a coronarse por primera vez bajo el mando de Javier Aguirre. Hola, soy Rodolfo Pizarro y soy rayado. La verdad que muy contento, muy ilusionado, con muchas ganas de ya entrenar, de jugar mi primer partido como rayado otra vez y de defender esta camiseta. La verdad que muy feliz y muy ilusionado por quedar campeón, por levantar títulos y como te digo, por defender de nuevo a mi cuenta esta playera. América ha puesto la mira en el fútbol de España. De acuerdo al diario AS de España, las Águilas presentarán una oferta por Iván Alejo, futbolista que milita en el Cádiz, ya que las negociaciones entre América y Brian Ocampo se habrían caído. De acuerdo a información de medios de Uruguay, quienes aseguran que el futuro del futbolista de 22 años de edad es incierto, pero no estará en las Águilas ni en el River Plate, que también es pretendido. Uriel Antuna lanzó un dardo a Chivas y dice que no le tuvieron confianza. Bueno, la verdad es que yo nunca me sentí de cierta manera tan arropado, se puede decir, tan que me tuvieran esa confianza, porque bueno, al menos con los técnicos sí, siempre tuve esa buena comunicación de que me decían las cosas de frente, más que nada. Pumas contra Toluca en la jornada 1 se pospondrán por más de 10 casos de COVID en los Diablos. Miquel Arriola anunció que harán pruebas 72 horas antes de cada partido.